Al recordar que Jesús dio su vida por los pobres, por eso lo crucificaron, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo de que le vaya bien a todos, pero en especial a enfermos, huérfanos, viudas, a los que sufren y a los pobres, dijo en un mensaje con sus deseos para la Nochebuena y Navidad, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Que independientemente de la religión, porque debemos de pensar en el Estado laico, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, pero así como Jesús, hubieron otros dirigentes, profetas, les llamaban. El mandatario expresó su deseo de que le vaya bien a todos, a ricos y a pobres, así como lo mejor para todas las familias. Jesús tiene una característica. Jesús nace un día como hoy, por la noche, por eso es la Navidad, y nace en un pesebre, nace en una casa humilde y toda su vida la dedica a predicar en favor de los pobres, da su vida por los pobres, por eso lo crucificaron. Nosotros queremos que todos los mexicanos vivamos con felicidad, seamos felices. Jesús siempre predicó en favor del amor. Nosotros queremos que nos vaya bien a todos. A su vez, Gutiérrez Müller expresó que en la medida de lo posible las familias se junten, no la pasen solos y aprovechen la ocasión para abrazarse, para perdonar aquellas cosas que dañaron o que hicieron ponerse tristes, y la noche buena sea en comunidad con la familia y amigos. Y sobre todo la Navidad, que implique para todos un renacimiento, en el amor, en el perdón, en la comunión de esto que somos una sociedad, y evitar el consumismo, evitar estar regalando cosas y objetos, sino darnos como personas a los demás, a nuestras familias y a nuestro prójimo. Eso es lo que yo más desearía. Es como decíamos antes, regala afecto, no lo compres. Compartir, es ya lo más lindo. Mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!